Los 5 mejores Nintendo Switch baratas del mercado Recientemente compré la tarjeta SanDisk Microsx USB para Nintendo Switch de 128 GB. Estoy muy contento con la compra, ya que la tarjeta es de alta calidad y con licencia de Nintendo. Me ha permitido almacenar muchos juegos y contenido en mi consola sin preocuparme por el espacio. La velocidad de lectura y escritura es excelente, lo que me permite cargar y guardar juegos rápidamente. El empaque es muy bueno y contiene un adaptador para tarjetas SD, lo que me facilita la transferencia de datos desde mi computadora. Estoy muy satisfecho con la tarjeta SanDisk Microsx USB para Nintendo Switch de 128 GB. He estado jugando Minecraft para Nintendo Switch desde hace un tiempo y me ha encantado. El juego es increíblemente divertido, y me ha mantenido entretenido durante horas. La calidad de los gráficos es excelente, y el juego es fácil de entender. Me gusta que tenga una variedad de modos de juego diferentes, y la posibilidad de jugar con amigos en línea. La única cosa que me gustaría cambiar es que el juego sea un poco más difícil. En general, estoy muy contento con mi compra, y recomendaría a Minecraft para Nintendo Switch a cualquiera que busque un juego divertido y emocionante. Acabo de comprar la colección Lego Harry Potter para Nintendo Switch y estoy muy contento con la compra. El juego es divertido, con gráficos hermosos y una gran cantidad de contenido para disfrutar. Me encanta la forma en que se combinan los elementos de la saga de Harry Potter con los de Lego. Esto hace que el juego sea aún más entretenido. También me gusta que el juego sea compatible con otros jugadores, lo que significa que puedo jugar con mis amigos. En general, estoy muy satisfecho con la colección Lego Harry Potter para Nintendo Switch, y la recomiendo a cualquiera que esté buscando un juego divertido para jugar. He estado usando la consola Nintendo Switch, modelo OLED, durante un par de meses y estoy muy contento con el producto. La pantalla de 7 pulgadas es perfecta para jugar tanto de forma portátil como en la televisión. La estación de acoplamiento Joy-Con Blanca es una gran adición y los controles son muy cómodos. El sistema de juego es fácil de usar y los gráficos son excelentes. El único problema es que el precio es un poco alto, pero vale la pena si quieres tener la mejor experiencia de juego. Recomiendo esta consola a cualquiera que quiera disfrutar de los mejores juegos de Nintendo. Me encanta Mario más Rabbids Kingdom Battle. Es un juego divertido y emocionante para todas las edades. El juego es perfecto para los fanáticos de Mario y los Rabbids, ofreciendo una mezcla de acción y estrategia. Me gusta el modo de campaña, donde puedes controlar a Mario y sus amigos, y también me gusta el modo de desafío, donde puedes probar tus habilidades estratégicas. El juego también ofrece una gran variedad de armas y habilidades para que puedas personalizar a tus personajes. El juego es una gran compra para los fanáticos de Mario y los Rabbids, y también para los jugadores de estrategia. Es una gran adición a la biblioteca de juegos de Nintendo Switch. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.